Buenas tardes mi gente, quería que vieran aquí en el corazón de la ciudad de Daytona Beach, en la Florida Central, en el este de la Florida Central, tenemos el Museo de Art 27 de Daytona, y aquí está una de las colecciones más envidiables de arte cubano fuera de Cuba, donada por la familia Batista, por el presidente Juvencio Batista y por su esposa Marta Fernández de Batista, aquí pueden ver la tarja que rememora cuando en el año 1957 hicieron un estado increíble de arte cubano, quería que pudieran apreciar y disfrutar esto, y si un día tiene la posibilidad de venir hacia la ciudad de Daytona Beach, pueden visitar esto, aquí tenemos a nuestro gran José Martín, el más ilustre de todos los cubanos, esta era la estatua que se encontraba en el Palacio Presidencial de La Habana, en una oficina del presidente, aquí tienen un poco de imágenes del arte cubano que se encuentra aquí, aquí podemos ver esta excelente obra del pintor Bencomo, José Bencomo Mena, aquí tienen también arte de la segunda mitad del siglo XIX, arte de los primeros pintores cubanos, de los precursores de San Alejandro, de la Academia Cubana, una de las academias de arte más importantes de Iberoamérica, acá seguimos y tenemos otro amplio panorama de lo que es el arte cubano que se encuentra aquí, dice que es la colección de arte cubano más grande, después de la que se encuentra en la Academia de Ciencias de Cuba, o sea en lo que es el Museo de Bellas Artes de Cuba, esto es una réplica del Central Helsing, para que ustedes tengan unidad, el Central Helsing era el que producía el azúcar con el que se fabricaban, los famosos chocolates, yo les explicaba aquí a los instantes hoy, que este central en la actualidad está destruido, así como el batey que fue construido por Helsing, el dueño de la compañía famosa de chocolates, y esto era lo que era el Central, esta es la maqueta original que existía del diseño del Central. Ya hoy está en ruinas, pueden ir a las páginas de internet y buscar, y podrán apreciar lo que en 60 años la dictadura castrista le hizo a la ciudad de Helsing, que hoy es una ciudad prácticamente abandonada, aquí tienen, esta era la mesa del tabaquero que nacían los tabacos a Fulgencio Batista, ahí está la mesa, ahí están algunos de sus utensilios, y aquí seguimos viendo artes de los más grandes artistas plásticos cubanos, ahí tienen a Víctor Manuel, un paisaje de Víctor Manuel, seguimos por acá, aquí aunque no están identificados, son artes hechos en madera de artistas cubanos, de artesanos cubanos del principio del siglo XX, y fueron parte de la colección del presidente Fulgencio Batista, aquí seguimos viendo estos bodegones, hechos por diferentes tintores de la época, aquí está Daniel Serrat, aquí tenemos una obra de Sánchez Araujo, y seguimos caminando por aquí, por esta sala cubana, y nos encontramos con esta preciosa imagen de lo que es el Hotel Castillo, hoy allá en la ciudad de Baracoa, que está hecho también por Mariano Miguel, el pintor cubano Mariano, seguimos, miren esta estampa Guajira, una casa de campo cubana, hecha por Lorenzo Romero Asiaga, miren este arte en cristal cubano, ya estas cosas hoy en día, es muy difícil de encontrar entre los artistas plásticos de la actualidad, estas bellezas de obras de arte, no están identificados, son anónimos, no se sabe quiénes fueron los orfebres que hicieron esta obra, y aquí tenemos a Abela, Eduardo Abela, una de sus obras, creo que es una de las obras más valiosas aquí de la colección de este museo, finalmente aquí pasamos y nos encontramos a nuestra Amelia Peláez, una naturaleza muerta del año 1955, de Amelia Peláez. Y por acá tenemos entonces, René Portocarrero, esta obra de Portocarrero, esta obra, dice que es de Sandu Darié, del año 1908 a 1991, otro pintor cubano, y aquí por último tenemos a Mixta Serra, Barco se llama la obra, ok, me están diciendo que no puedo seguir firmando, así que tengan todos un buen día, Dios me los bendiga.